Como muchos de los andinos recordarán, esta es nuestra cuarta versión del concierto de Villancico que organiza la Municipalidad de Los Andes, el Departamento de Educación específicamente. Bueno, todos sabemos que la costumbre norteamericana es cantar villancicos en la calle. Nosotros quisimos chilenizar un poco esa costumbre, quisimos mostrar lo que nuestros alumnos en los colegios públicos aprenden y es por eso que ya que como cuarto año consecutivo, cada colegio municipal este año está presentando un villancico para que la gente sepa, vea todo lo que aprenden, las cosas nuevas, las cosas bonitas que hace la educación municipal. En la Plaza de Armas lo quisimos hacer en un recinto abierto a la comunidad, puesto que el año pasado lo hicimos en la biblioteca y fue tal la cantidad de público que tuvimos que la biblioteca por minutos colapsó. Entonces este año queremos hacerlo abierto para que la gente que anda comprando sus regalos navideños tenga la oportunidad de detenerse diez minutitos a disfrutar de las hermosas canciones de Navidad.